Eres quien eres gracias a gente que no conoces. Hombres que han luchado por ti sin saberlo. Mujeres que han creado puentes, derrumbado muros o abierto puertas. Legados por los que debemos seguir celebrando. Por los que tienes que seguir brindando. Brindis, muchos brindis. Brindis, por los que llegan, por los que no están, por los que estamos. Por la primera en correr una maratón. Por la primera en acceder a la universidad. Por la primera Nobel, por la primera Premio Cervantes. Por las primeras. Por todos. Por todas. Diamante os desea, felices fiestas. Por la segunda en это. Por la primerainter.